Durme, durme, criatura, nunca llegues de la altura, siempre viva sin dolor, durme aliento de mi amor, durme aliento de mi amor. Santo Iglesias, que te crezcas, que te puges de flores, que te tome por tu amor, en tu santa feirá, en tu santa feirá. La 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 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días